miren todas las sorpresas que no viene kimberly lo hizo aparte todo lo que hicieron porque miren toda esa rutina familiar así es miren un parque de diversiones increíbles donde había muchas linduras y todos aprovecharon en tomarse fotos juan y kimberley siempre de amables diciendo sí a todas las fotos por más claramente personas o más sí 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 en verdad que bueno fueron a los juegos y lo mejor de todo que adivinen quiénes llevaron aquí media juanito la pasaron increíble una tarde familiar con todo su público que son las linduras hasta ellos también se divierten un parque de diversiones públicos quien dice que no invirtiéndose en todo lugar que me juanito en los juegos lo más felices en verdad la cantidad de gente aparte mira y pantoja modelando la nueva march que march la colección de ropa de kimberley lo hacía estoy en blanco y negro porque de repente nos tienen que ver algunos diseños algunos colores pero qué bonito miren acá primero las iniciales de k l bebé miren acá adelante la parte delantera como jerry pantoja está mira para hombre y tanto para mujer si para ambos para hay todos hay miren ahí en la parte delantera es así las iniciales de kimberley lo hacía y a los costados tiene estrellitas estampados mira súper buena calidad no se despinta no se sale en verdad y miren atrás increíble acá la cara de kimberley lo hacía toda la espalda su nombre así que si eres lindura o pantojita sí o sí debes tener este polo porque yo sé que se van a agotar están muy bonitos hermoso en la parte de atrás incluso la espalda la cara más grande de kimberley lo hacía qué tal juanito qué está aquí más nombre andan muy de pocas palabras ustedes a los dos les hablé y nadie me contestó juanito qué tal like y tú quema brunito ya no mala caballiza y aquí se consideraron a unos amiguitos en el parque cuando estaba con kim y con juanito y en verdad que lo estaban los niños acabaron agotados y felices fue un gran día en familia súper estupendo no en verdad qué bonito todos me encantó miren ese parte súper bueno de juegos donde en verdad miren hasta muñecos todo decorado no increíble kim y juanitos eran los más felices desde el nombre del parque por seguir un día quieren conocer donde estuvieron kimberley juan pero en verdad que ese parque estuvo 10 de 10 y la navidad se acerca todos esperando escuchando este tema y lo mejor que al parecer se viene otra canción navideña en cuestión de semanas así que a esperarlo se vienen muchas sorpresas y novedades para la gente que no va obviamente antes de empezar el concierto siempre ponen una pantalla un vídeo clic en la parte de atrás en su donde obviamente sé que ese concierto no por si no ha sido no no te bueno no es que te pierdas de mucho porque en verdad el concierto si está dirigida es súper buena onda y ya está culminando su última gira yo creo que un grupo de lundir afuera de lindura fueron un grupo no depende el caso no pero en verdad que sí si le está dando todo y ya está culminando vuelvo repito ya está por terminar sólo queda perú y otros países más y listo así es como la lindura acaba este año increíble eso que todos esperamos la canción navideña porque al parecer si se va a estrenar ya que juki lo ha regresado y miren aquí mía juanito montando caballos con otro amigo más en verdad increíble todo lo que a todos los países lugares que visita kimberley con su familia con juan con sus dos hijos siempre trata de pasarlo bien siempre trata de aparte de cantar porque es algo muy encantado cantar bailar el escenario el concierto y todo eso se planificar y bueno al menos jedi pantoja la ayuda aparte de eso se va a divertir como turista ahí por diferentes lugares en verdad súper buena onda y qué bonito 2024 ir a diferentes lugares con toda la familia y kimberley baiza haciendo su última despedida de la vida no sea su concierto dicen que unos cuantos años más volverán a cantar así que bueno de repente estarás más grande pero siempre hay pero por ahora sí ya no sé en años ya no vuelve a cantar así que bueno esa es la despedida la gente que fueron bien la gente que no ya en otros años más de repente estarás más grande pero siempre va a haber una oportunidad para todos y ya saben que el alfa ya está la canción yo me he fijado en búsqueda la canción de kimberley baiza y el alfa de king y love todo sí como es así es algo así me fijé y está en tendencia mundialmente junto a las canciones de carol y juntos canciones de por ejemplo emilia no en verdad que esa canción le está rompiendo aparte que se encuentran diferentes discotecas así que la canción la colaboración que hizo con el alfa un artista internacional del reggaeton urbano top top uno de los mejores del mundo está teniendo éxito su canción de kimberley baiza a 10 internacionalmente ya le están poniendo en diferentes lugares en especial cuando uno se va de fiesta y si está tendencia mundialmente bueno los que somos familia buenos fans del cookie lo sabemos que le encanta mucho el mar la playa tu fiona mi fiona cuando se disfrazaron de ser quien lo diría no pero en verdad que kimberley baiza hasta la cara verde le queda perfecto en verdad miren ese estilo el diseñador que tiene al lado el peinado de esos labios grandes el maquillaje las sombras y brillito en el centro ese collar grande llega conectada con el hijo de luisa fernández que cada vez que un bebé como que se anima a que venga el tercero pues quien dice que no yo creo que sí se vienen muchas sorpresas incluso en la entrevista castorita me acuerdo querían tener estas cinco hijos y todavía van dos de cinco así que faltan unos tres bebés más depende el tiempo kimberley se quiere disfrutar por completo su crecimiento porque nuestro es como que un año un bebé otro año no puedes hacer que disfrutar ya que no son solamente todo ese ensayo no sino que también se van diferentes lugares acá sabemos a jockey lo cada vez que se quedan a bueno diferentes países conoce van a hospedar se queda un hotel donde sí o sí tiene que tener piscina porque sabemos que aquí mi juanito les encanta la piscina una guay una Juanito, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Sí, ¿verdad? Gigante todo. Buenas noches. ¿Vieron la decoración como es en Usa, Miami, Florida? En verdad, súper interesante. Y sí, gente, el video que ustedes acaban de ver donde Juan sale. Supuestamente tirando, empujando alto aquí en mí, Juanito. Donde subo muchos comentarios fuertes, fuertes. Porque dicen, no, ¿cómo va a tirar a sus hijos? Si está arriba, está un poco más al borde de la calle. ¿Se puede caer en las alturas? No, ella pantoja lo controló. Sí, un poco de nervios para la persona que está nerviosa. Sí, como que ver que está tirando a sus hijos. Una mala movimiento y se caen. No, pues al otro lado, imagínense. Ay, no, qué feo. Pero no, no pasó nada aquí en Juanito. Están bien. Aparte de ello, les encanta en el mar. Juan le estaba haciendo el favor de tirarlos en el mar. Pero que callaran al agua. No tenía otra intención. Tienen los gusanos. Sí, le pueden. Sí, chubi. Nunca vi tú. ¿Vieron esa broma? Donde Kimberly lo dice, le hace a Juan la venganza. Porque Juan cuanta broma le ha hecho. Su cara de asustado. Ju da.